Es algo excepcional el que esté disminuyendo la pobreza y sobre todo la desigualdad, que era monstruosa. Esto sucedió en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la mañana de este 11 de agosto, donde destacó que los datos del Coneval explican una reducción en el número de personas en situación de pobreza multidimensional y en pobreza extrema en México, del 2018 al 2022. Situación por la que AMLO calificó los datos de extraordinarios, a pesar de los efectos negativos de la pandemia. De acuerdo con el mandatario, durante la administración de Vicente Fox, el 47% de la población vivía en situación de pobreza, mientras que en la de Felipe Calderón, el 46.1% vivía en tales condiciones, mientras que con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra era de 43.1%. ¿Hasta aquí todo suena bien, cierto? Bueno, pues según el mismo Coneval, existen otras carencias que no han disminuido, al contrario, han aumentado. Primero hay que entender qué es una carencia social, la cual, según el Coneval, las define como la falta de recursos para disfrutar de algunos otros satisfactores, como pueden ser alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y o servicios básicos de la vivienda, entre otros. Ahora que entendimos eso, comencemos. El Coneval recalcó que la carencia más usual fue la falta de acceso a la seguridad social, dato que si bien es inferior al 53.5% del 2018, refleja que la mitad de los mexicanos no cuentan con estos servicios, lo que sigue siendo alarmante. Otra carencia que es realmente preocupante es el acceso a servicios de salud con el 39.1% de la población en 2022, un incremento desde el 16.2% del 2018, lo que significa, en números reales, un aumento de 30.3 millones de personas con esta carencia durante la presente administración, reflejo de las condiciones en las que se encuentra el sector salud, en cuanto a atención médica y desabasto de medicamentos, evidenciado también por la pandemia. Ahora, en cuanto a la educación, la carencia alcanzó el año pasado el 19.4% de la población, lo que representa un incremento de 2.4% desde el 2018, lo que afecta a un total de 25.1 millones de personas. Después de que esta información se hiciera pública, y más allá del festejo de Obrador por la disminución de la pobreza, el mismo presidente aseguró que los bajos resultados sobre el acceso a la salud se deben a que la pregunta del Coneval se hizo mal. Y reiteró su compromiso de que antes de terminar su mandato, habrá un sistema de los mejores del mundo y se va a garantizar el derecho a la salud. Ahora, en lo referente a la carencia de la seguridad social, Obrador recalcó, tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial del llamado Seguro Popular. Como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijo que no tenían seguro. Tras escuchar ambas versiones, cuéntanos, ¿crees que la disminución de la pobreza sea realmente importante? ¿Se logrará crear el tan anhelado sistema de salud mexicano? Te leemos.